bueno pues muchas gracias Alejandro y Josué por como siempre cada mes tenemos esta gran iniciativa del B2B y que vamos creciendo con los amigos gracias Chema por ayudarnos con ponernos en línea y a todos los que tenemos en esta Zoom bienvenidos de España, de Perú y de diferentes clubes de México, esta iniciativa lo que ha hecho Josué y Alejandro es fortalecer la relación entre amigos pero también asegurarnos que el negocio funcione, que podamos promover nuestras marcas y que tengamos esta capacidad como mencionaba José María de presentar soluciones inteligentes innovadoras y que como escalegas nos ayuden a tener mejor presencia, así que sin más, les doy la bienvenida y ojalá que tengamos un gran día bienvenidos muchas gracias muchas gracias pues empezamos nuestro tercer B2B agradeciendo de antemano a Josué que ahorita será nuestro anfitrión en la reunión a Chema por el apoyo en un momento dado de generar toda esta sinergia también en esto a todos ustedes bienvenidos Alejandro Pérez desde Tijuana pero pertenezco al Club de la Ciudad de México y bueno el propósito de esto es generar este negocio esta alianza entre todos nosotros los escalegas hoy tenemos la fortuna de contar con la primera participación dentro de nuestro B2B internacional internacional y creo que esto puede generar alimentar alimentar este la el interés de presentar dentro de nuestros B2B por parte de cualquiera de los escalegas que quiera hacerlo mi querido Josué pues te cedo la palabra bienvenidos a todos gracias muy bien todos ustedes conocen la mecánica son cinco minutos de presentación y cinco o seis minutos para preguntas y respuestas comentarios este que es sumamente interesante hoy tenemos agradables sorpresas nos van a hablar de tecnología de muebles de turismo de arte de historia y limpieza así es que es muy variado el los temas del día de hoy y empezamos con nuestro colega José María Lacondegoy desde Madrid ya él estaba dando una introducción interesantísima adelante José María por favor bueno muy buenas tardes a todos de nuevo gracias por permitirme estar aquí haciendo la presentación de Inmuvit que es una solución de sanidad para reanudar los flujos de personas a nivel mundial bien siguiente Inmuvit es una solución completa es una solución de 360 grados que nos permitirá a partir de ahora tener tener un completo control de lo que es el trabajo el viaje incluso el modo de vida durante todo este tipo de la pandemia esto de la pandemia todos sabemos que no es solamente una cosa que se va a acabar aquí sino que va a proseguir y que nos va a forzar a llevar un control de la identidad tanto de la identidad personal de la documentación como de la identidad sanitaria monstrual siguiente Bueno no se nos escapa a ninguno de nosotros que la economía mundial está perdiendo en este momento estos son datos de últimos de febrero pero estamos hablando de entre unos 200 y 250 mil millones de dólares cada semana esto se está acrecentando porque tenemos que el turismo se ha parado absolutamente este año 2021 a principio de este primer trimestre ha sido tremendamente muy grande el parón que ha habido a nivel internacional y sobre todo aquí en el continente europeo Siguiente Bien nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos preparado una solución para que por medio de un control biométrico y un control de lo que serían los códigos GRZ de nuestros documentos de identidad nos puedan identificar siempre además tenemos una gran colaboración con los laboratorios a nivel mundial con más de 140 países que están colaborando con nosotros para que cualquier persona a partir de darse de alta en una plataforma en nuestra plataforma pueda estar perfectamente custodiado en cualquiera de los movimientos que quiera realizar a partir de su momento se realiza por medio de un código QR y no, no tranquilo no te preocupes lo puedo decir de memoria lo puede hacer por medio de un código de un código QR pero esto no quiere decir que nosotros seamos una solución única sino que somos integradores y como podéis ver en la siguiente pantalla ya lo estaba comentando Bill Gates hace ya tiempo que en la era de la enfermedad pandémica como el COVID-19 autenticar la identidad de una persona es importante no solamente por la identificación en sí sino por la identificación sanitaria esto va a conllevar y la liberación que le va a provocar a esta persona estar identificado sanitariamente siguiente por favor nosotros tenemos cinco ámbitos importantes empezamos por arriba a la derecha para administraciones públicas porque tanto para las administraciones gobiernos comunidades autónomas determinadas instituciones esto les puede dar a ellos un control exhaustivo sobre la población sobre el estado de la población sobre el estado de la identidad de la persona y la identidad sanitaria de esta persona si esta persona tiene sus test realizados si han realizado los test de antígenos si se está vacunando en qué época de la vacunación está etcétera arriba a la izquierda vemos que esto también es lo que está provocando un gran flujo de nuevos personal en todos los mercados mercados internacionales de líneas aéreas y también mercados turísticos bajando a la derecha abajo a la derecha veis que estos mercados son también podemos controlar todo lo que serían entradas y estancias y estancias de la gente por medio del test y por medio de las vacunaciones a partir de hace ya un mes de los hoteles restaurantes estadios centros de congresos y centros comerciales esto viene a dar un poco la idea de que vamos a poder volver otra vez a llenar los estadios para conciertos para deportes etcétera etcétera y que abajo en la izquierda vemos que todos estos mercados de viajeros negocios de trabajadores en empresas importantes hay empresas que tienen 8.000 10.000 empleados las empresas automovilísticas etcétera que necesitan un control también lo van a poder hacer por medio de esta estos acuerdos de asociación y colaboración además provocan que las agencias de viajes y las agencias de seguros estén totalmente correlacionados con todo este sistema un ecosistema también dentro de la solución sigamos bien esto enriquece la experiencia porque volvemos tranquilamente a una normalidad y controlamos absolutamente todo desde la misma aplicación sabiendo desde un principio cómo estamos oye tú te vas a ir de México a Alemania para ir a Alemania necesitas 72 horas antes poderte hacer una CCR y que esta te dé negativa entonces tienes como tiempo límite esto te indica dónde están los laboratorios cerca de tu residencia donde tú estés puedes realizar una reserva dentro de estos laboratorios para hacerte la prueba el mismo laboratorio te envía automáticamente a la aplicación el resultado del test y te lo da para que tú lo puedas mostrar en cualquier sitio ¿vale? crea siempre un match entre lo que sería la identificación y el estado sanitario de la persona siguiente bueno esto no solamente es una tecnología porque consigue además una red una red muy grande a nivel de lo que serían los socios del COVID-19 es decir nosotros a nivel de organización mundial de turismo a nivel de líneas aéreas a nivel de compañías hoteleras a nivel de compañías de miles a nivel de compañías automovilísticas eventos deportivos lo que sea necesitamos estar perfectamente identificados y saber que en cada momento nos van a pedir algo y ese algo nos va a venir directamente en nuestra aplicación y en nuestro smartphone siguiente bueno esto ¿por qué es? ¿por qué es? porque nosotros venimos de una empresa que se llama Nextplain o sea Xplain Xplain es la empresa que lleva el control de flujo de personas a nivel de control aduanero ¿vale? ¿qué hace? lleva los controles de Interpol lleva los controles de Europol y permite la entrada de un montón de personas validando la identificación de estas personas por medio de su documento por medio de su biometría por medio de ya lleven armas ya lleven un vehículo etcétera etcétera y todos estos se mezclan estas bases de datos para saber si esta persona puede entrar o no puede entrar en los países esos controles de frontera que pidieron hace poco la semana pasada hicimos una reunión con la mayoría de los ejércitos de Sudamérica entre ellos estaba México y a México se le pidió encarecidamente que aumentara el control de fronteras ellos nos pidieron que desde Explain por medio de EPS diéramos cobertura para precisamente para aumentar el control migratorio que es lo que estaban ellos teniendo desde abajo para arriba y desde ellos hacia Estados Unidos siguiente bien lo que nosotros estamos haciendo bueno ya hemos tenido premios premios por medio de Tourismist Innovation hemos recibido un premio un hour importante como el mejor business model y como la mejor startup nos lo recibimos en noviembre del año pasado y todavía no estábamos a la altura de lo que nosotros tenemos en este momento ya te digo que estamos en más de 140 países nuestra solución está enlazada con más de 150 organizaciones a nivel de laboratorio a nivel de todo el mundo con lo cual podemos dar cobertura a cualquier país y es una solución que reside solamente en el smartphone solo se reconoce aquellos datos precisos que cada gobierno estime oportuno presentar pero nosotros no nos meteremos absolutamente en nada respetaremos absolutamente cada una de las soluciones que ellos digan siguiente bueno aquí tenemos un poco los partners que hemos ido encontrando y que los tenemos veis que tenemos absolutamente a muchas empresas dentro del acceso de los públicos del sector público a INGRA en Goa SAP tenemos IATA tenemos IBM en el Travel Fast podemos integrar los de la OMT los de la todos los que estáis en el Common Pass etcétera etcétera y presentamos lo que os he comentado antes una solución integradora no vamos a dejar fuera absolutamente nadie siguiente bien esto es una solución comercial para reabrir absolutamente todas las industrias para poder hacer crecer a las empresas para poder tener un pasaporte absolutamente de salud porque estamos dando lo que os he comentado un Health Passport o tenemos un Health Passport o tenemos un COVID Pace o un Clear Pace o sea todo esto es lo que nosotros estamos de alguna manera intentando introducir dentro de esta solución y es completamente factible si pasamos a la siguiente vemos que esta solución además de tenerlo como os he comentado somos estratégicamente una una solución importante porque estamos ya amparados por medio de Xplain que es la compañía dedicada al desarrollo de la seguridad nacional y soluciones a la seguridad en Suiza y en otros países Marino que es una solución es la empresa que está en sede de Irlanda donde hacemos todo el desarrollo técnico y Anemont donde en conjunto con esta empresa que está en Miami y en Madrid desarrollamos todo el tema de códigos impulsados QR para la integración de los servicios de laboratorio sigamos estamos llegando al final bueno aquí os doy un poco la muestra de que estamos trabajando con Interpol con la policía federal en Suiza y con muchas policías ahora acabamos de meter dentro de la solución todas las bases de datos de la policía norteamericana por lo cual podemos ampliar muchísimo el espectro de poder llegar a cualquier país y a cualquier solución siguiente y nada más si queréis alguna cosa yo esto es la web o sea es nuestra web que es imbubit.com pero este es el correo de Peter Lowe que es nuestro CEO pero si queréis el mío ya os lo pondré ahora en el chat y si queréis hacerme alguna pregunta pues creo que me ha tenido un poco al tiempo que me habéis pasado y ya está no sé si queréis hacerme cualquier pregunta estaré encantado de poder responder Joshua estás en MUT disculpen muchísimas gracias José María excelente presentación muy amplia holística no solamente amplía incluye los viajes sino restaurantes hoteles toda la industria para volver a la normalidad mira qué bueno que nos dejas tus contactos danos tu dirección de email personal lamentablemente por el tiempo ya se nos cumplió tenemos que dar lugar a las otras cuatro personas si no no llegamos de modo que si hubiera alguna pregunta te la vamos a enviar por email para que nos puedas responder por favor ok sabemos que tienes otro compromiso y esa es la razón por la que tuvimos que cambiar el orden muchísimas gracias José María felicidades está buenísimo José María mucha suerte muchas gracias a todos magnífico gracias José María un abrazo gracias gracias muy bien y ahora pasamos a lo que todos conocemos y siempre estamos ansiosos de saber novedades Lilia Morales la directora general de amparo servicios turísticos nos va a presentar algo nuevo adelante Lilia por favor creo que no está conectada José no veo Lilia no recibió la invitación pues lo debería decirte claro claro se la envié yo en particular bueno lamento mucho eso si hubiéramos sabido hubiéramos hecho algunas preguntas para el buen José María si es que está todavía está todavía o ya salió no no lo veo ya salió si él tenía urgencia tenía otro otro programa de modo que nos da un poquito más de tiempo quizá unos 13 minutos 14 minutos para los siguientes tres personas así es que Manolo Nogueira nos va a hablar de Frida Frida Calo vive María es su empresa y miren ustedes las novedades que tiene Manolo así que Manolo adelante por favor gracias gracias Josué vive Frida no vive María vive Frida ay perdón disculpa no no por favor no te preocupes mientras se oiga Frida mientras viva no vive ya no vive no me jura era muy viva pero ya no vive o sea que está bien todo eso este yo tenemos nosotros la fortuna de tener la licencia para productos turísticos de la del nombre Frida Calo y de ahí ya nacen las empresas que pusimos de vive Frida para que ella sea la que sea la que lleve el estandarte de de Frida ¿verdad? por ahí este mandé si me va a seguir me estamos con un video breve video que si me pueden ver por favor no eran sus cejas lo más representativo de Frida Calo sino su manera de ver el mundo Frida Calo más allá del artista hoy en día representa un símbolo de pensamiento no solo para las mujeres de México sino para habitantes de los rincones más diversos del planeta bajo sus cejas descansaba la mirada precursora del empoderamiento de la mujer actual y de la urgente necesidad de promover la equidad de género así nace vive Frida el primer proyecto licenciado por la familia Calo que ofrece un recorrido único por la ciudad de México siguiendo los pasos de Frida de la mano de las mujeres mexicanas vive Frida es la plataforma que ofrece conocer y apoyar el trabajo de las mujeres indígenas de nuestros pueblos por medio de sus artesanías sus confecciones textiles y su única sazón gastronómica aumentando la identidad cultural de México vive Frida es una organización que detonará en el corto medio y largo plazo una serie de iniciativas encaminadas a la promoción y difusión de la riqueza cultural de México curadas por ojos que han sido inspirados por la mirada y personalidad de Frida Calo como podrán darse cuenta esto era para presentarse y arrancar en abril de 19 este se presentó en Fitur en enero de ese año 2019 la que yo no pude ir y que se hicieron mi la y mi hija y Max fuimos invitados en Madrid para para hacer la presentación de este proyecto y hubo un muy muy buena aceptación un gran éxito que la gente cuando vio este video y ahora pasamos a ver lo que es este la primera lo que es Vive Frida Vive Frida si les entro la siguiente por favor es la es la iniciativa autorizada por la familia Calo la única autorizada por la familia Calo hasta el momento con la licencia comercial del uso e imagen y el acervo histórico de Frida Calo para promover la identidad cultural de México y el turismo dentro y fuera del país Vive Frida detonarán el corto mediano y largo plazo una serie de iniciativas encaminadas a difundir la riqueza cultural y turística de México inspirados en la vida y obra y pensamientos de Frida Calo el siguiente por favor el objetivo va a ser posicionar lo mexicano como la fuente de inspiración del legado histórico y cultural de Frida Calo fomentar la identidad cultural a través del pensamiento y los valores que Frida defendió y promovió en su vida resaltar la veracidad y la legitimidad que aporta la licencia de la familia Calo aquí es el este el árbol genealógico de Frida que es un poco curioso se los quisimos presentar por lo siguiente la persona que está encabezándolo es el papá de Frida esta persona es el señor Guillermo Calo es el papá de Frida Calo con su matrimonio con la señora Matilde Calderón de ahí cosas curiosas nacen seis hijas siendo la quinta de ellas Frida y de esas seis solamente la última Isolda Cristina perdón siendo la última Cristina es la que tiene descendientes o sea ni Frida ni sus otras cuatro hermanas tuvieron descendientes aquí es donde vamos a encontrar la razón del por qué tenemos nosotros esa comunicación con la familia acá entonces Cristina tuvo dos dos hijos una hija y un hijo que era Isolda y Antonio el hijo murió desgraciadamente y la que prevalece es Isolda de Isolda nace el primer contacto que tenemos con Frida Calo que es Mara su mamá de Mara hija casualmente porque con ellos tengo ya más de cuarenta años de conocimientos por las escuelas de los hijos y de ahí empezó una unión y conociendo ellos mi vida profesional y lo que he estado haciendo en toda mi vida fue por lo que no dudaron en aceptarme como asesor y colaborador de ellos y permitirnos la licencia oficial para tratar de resaltar los productos de que ya nos mencionábamos anteriormente ¿qué más es? la siguiente por favor vive Frida empezamos con vive Frida y creamos los pasos de Frida la que sigue por favor en los pasos de Frida que nace ¿sabe? es un tour los pasos de Frida que nacen de libro de Frida de Frida íntima es un libro que es de Isolda ahí vemos dos fotografías uno del libro y el otro donde está Frida con sus dos sobrinas o sea que era Mara o sea la Isolda la que escribe el libro y su hermano si eres tan amable de en este tour que es un tour extraordinario con mucho cariño con mucho sentimiento o sea una donde demostramos cosas internas de ella que empezamos viendo este el accidente que ella desgraciadamente tuvo ella estaba estudiando en San Ildefonso que era la escuela de la nación preparatoria en San Ildefonso y de ahí tomaba el fortaleza había su casa en Coyoacán en aquella época su casa en Coyoacán era la casa azul y también son sí repasamos a los cuadros de la Secretaría de Educación Pública y San Ildefonso me pasa la siguiente por favor como es un tour de todo el día tenemos una experiencia gastronómica de siete tiempos incluyendo una copa de mezcal con ella donde estamos durante todo el tiempo hablando de Brida y es comida coaxaqueña auténtica porque era de las cocinas que más le gustaba a la familia Carlos y es con recetas de ellas y ahí vamos ahí pasamos en el tiempo la siguiente por favor después pasamos a ver Frida con su obra y tradiciones su obra y tradiciones la que sigue por favor en Frida en Frida no perdón antes de terminar de pasar a este producto pasamos por la casa por el museo de Trotsky donde hablamos de la anterior antes de esto estamos en la CEP en San Ildefonso y después vamos al museo de Trotsky donde se hablan ahí de los matrimonios y de los amores de Frida y después de la después de la de Trotsky vamos a tenemos la comida y de ahí nos vamos a Trotsky y a la casa azul y ahí pasamos a la otra la que sigue por favor a ver a Frida con su obra y sus tradiciones otro producto Frida su obra y sus tradiciones donde tenemos una visita saliendo por la acá por Altavista donde están los estudios de Diego de Rivera y de ahí seguimos hacia al museo de Dolores Almedo ahí en la Nuria para después tener en Xochimilco un maridaje la próxima tenemos un maridaje comida con la comida de Vilpa entonces tenemos un sommelier que va a ser un maridaje en la trajinera con la comida que vamos que se que se es comida de Vilpa y ahí concluimos ese segundo producto y como tercer producto y me lleno de las frases de Frida dice pinto flores para que así no mueran hicimos una asociación con de Vilpa con el negocio El Nido que es un este huerto urbano donde están se pueden estar estudiando las vivencias me puedes pasar la que sigue por favor ahí en el huerto urbano tenemos catas experimentales talleres de repostería con flores y cristalizaciones con chocolate y otros sabores o sea este es un huerto donde se producen brotes y productos de flores que lo hacemos con una cata con vinos mezclando los conceptos de Frida con las flores y esas cosas la que sigue por favor y ahí terminamos también con la comida ahí en los huertos de flores y es una tarde muy específica son casi tres horas que podemos pasar por ahí y ya eso es todo ahí termina diciendo amo a mi México amo la inmensa belleza de su tierra y la de sus indios y ya si no hace información alguna cosa ahí tienen ese contacto que se va a cotizacioner se va a preguntar también con Mila y de Frida magnífico muchas gracias Manolo que tenemos que hacer para tomar ese tour pues mira pues mira yo creo que lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo al contacto que les puse y a disfrutarlo ahorita los pasos de Frida no está abierto porque Sanil de Alfonso sigue cerrada pero Xochimilco y este Xochimilco y el nido ya los podemos hacer desde el mismo momento hasta que no abraza Sanil de Alfonso no podemos arreglar los pasos de Frida porque no haríamos el tour completo con la Frida original de Frida o sea inclusive le debemos uno porque ya me hizo Cristi Cristi me hizo el favor de promoverlo aquí con nosotros a quien le agradezco mucho porque nos hizo mucha atención y nos dio una gran fuerza que salió uno se puso y lo tuvimos que cancelar porque coincidió ese día con el desfile de muertos y cerraron tanto Palacio Nacional como cerraron Sanil de Alfonso como cerraron la SEP y con cerrar muchas calles tuvimos que suprimir ese día el tour que teníamos para la escuela y para para colmos después nos hace el favor de acompañarnos la pandemia para decirnos que todavía no podemos abrir o sea que los pasos de Frida ahora que se van yo siento que Frida nos va a acompañar en todos los momentos yo siento es una mujer de la que hay que conocer hay que ver es un ejemplo de descendencia de Frida que tiene las ganas de presentar es una mujer que vale mucho escuchar y su vida muy bien hay una casa donde yo viví yo también que es en Coyoacán la Casa Roja y alguna vez crees Panolo que podríamos organizar un paseo para el Club Skoll así el día que ustedes quieran que estén abiertos todos lo hacemos un paseo para Skoll no sé 20 personas 30 personas magnífico muy bien Manolo muchas gracias excelente presentación no sabíamos que tenías este producto y si tienen ahí les pongo otra vez o les mando el contacto para que vean las cosas ahí si alguien quiere comprar más para el tour como no vamos a una pregunta nada más rapidito este el mínimo para el tour está muy interesante o tiene que ser un grupo o los pasos de Frida son de dos personas en adelante ok de dos en adelante gracias alguien tiene alguna pregunta yo ahí tenía la mano levantada Josué es en un transporte especial o llevas tu coche o porque vi que era un taxi en el video no es un transporte especial o sea incluye transporte excelente incluye transporte solamente en Xochimilco debía ser seis personas pero el paso de Frida desde dos personas y el miedo desde dos personas también ok gracias muy bien gracias Manolo vamos a pasar ahora a una novedad nuestro buen amigo Luis Jorge Gutiérrez ya dejó la de dirigir el hotel las quintas y ahora está con sus socios en una nueva empresa que se llama Hotel Wood Working así es que voy a pedirle a Lucho que por favor haga la presentación adelante Lucho gracias sí bueno antes de nada antes de nada buenas tardes a todos un gusto tener la oportunidad de compartir una vez más este esta gran idea del B2B y las diferentes gamas de negocios que se pueden presentar para todo el grupo en general para mí siempre será sido y será un gusto pertenecer a Xochimilco escucharlos a cada uno de ustedes en tu ponencia y voy a tener el gusto de presentarles este proyecto que un proyecto de vida que lo tuve desde hace muchos años por mi afición a la carpintería número uno por tener familia en el Perú que manejaba mueblerías y sobre todo y lo más lo más gracioso es que hacíamos trajes a la medida porque teníamos una funeraria que se llamaba Funeraria Rosel ¿no? de parte de de mi mamá entonces te voy a agradecer Chema si puedes poner la presentación y ese es en esencia lo que es Hotel Woodworking es que Hotel Woodworking es una empresa de negocios que ayuda a cada uno ayudará a cada uno de sus hoteles y sus proyectos en todo lo que tenga que ver con la madera en especial ¿no? es la conjunción de dos empresas que conforman Hotel Woodworking por favor Chema el siguiente ¿quiénes somos? el proyecto que surge de uniones de dos grandes empresas una importadora de madera muy importante dirigida por mi gran amigo Eduardo Guilfo ¿no? y otra empresa que se llama Maderaje Arquitectónico de Oscar y Marcos Guevara que tuve la oportunidad de conocer visitar su empresa y salir gratamente emocionado por lo que vi y mi gusto que tengo yo por la madera ¿no? ¿qué ofrece Hotel Woodworking? lo número uno es asesoría porque casi nunca nos ponemos a pensar en la importancia que es la inversión de la madera en la construcción de un hotel una oficina una casa un desarrollo urbanístico por ejemplo y tenemos esa fortaleza en Hotel Woodworking luego viene el diseño de sus proyectos como de la mano junto con sus arquitectos sus ingenieros sus diseñadores de interiores los ayudamos en la confección de sus proyectos y luego llevamos a cabo la ejecución total de los mismos ¿qué es lo importante de todo esto? le contamos con un grupo de profesionales entre ingenieros arquitectos y diseñadores y lo más importante o parte muy importante de esta de este proyecto es que contamos con un importador de madera ¿qué significa esto para una empresa de este estilo? es que dejamos a un intermediario de lado ¿no? es que eso le suma un costo importante a sus proyectos nosotros contamos con una empresa madera para la cual se la presentaré un poquito más tarde al margen de estas dos empresas contamos con una extensa cadena de socios también que nos ayudan a desarrollar todos los proyectos en general porque no solamente la madera puede puede resultar cara muchas veces desde un tornillo ¿no? o todo aquello que se necesita para el proyecto pasa a ser mucho más caro que en la madera entonces contar con esta extensa cadena de socios nos ayuda a que sus proyectos sean los adecuados y a un precio excelente vamos a presidente por favor Chema que es South American Lambert South American Lambert dirigida como ya lo mencioné por ahora también no solamente importador de madera sino importador de vinos pijos y algunas cositas más tuve la oportunidad de presentar de estar con él en su en su taller en su depósito de madera donde existen cerca de 30 variedades de maderas diferentes importadas de países como Estados Unidos Perú Brasil Holanda Alemania Canadá todos países reconocidos por contar con unos bosques de coníferas importantes y tremendamente desarrollados ahí también viene una lista de todas las maderas y los tamaños que tienen cada una madera para que cuando tengamos que sentarnos con cada uno de ustedes si quieren contar con nuestra ayuda hacerles una reseña del tipo de madera en el cual nosotros desarrollaríamos su proyecto y esto es Sudamerican Lambert el siguiente socio comercial por favor Chema Chema la siguiente por favor la anterior maderaje arquitectónico la siguiente Chema la maderaje arquitectónico de esta empresa fundada por los hermanos Oscar y Marcos Guevara en el año 97 es una carpintería pero es una carpintería a nivel industrial por decirlo así tuve la oportunidad de estar con los hermanos reunidos haciendo un recorrido y evaluando todas las maquinarias con las cuales ellos cuentan el acabado los diseños y quedé gratamente impresionado porque encontré yo el socio correcto juntamente con Sudamerican Lambert para llevar a cabo hotel woodworking entonces 20 años trabajando en el área de la carpintería con una solvencia impresionante unos diseños impresionantes los cuales tendrán oportunidad de ver más tarde ¿qué ofrecemos? por favor Chema el siguiente puertas estoy seguro que los hoteleros conocemos exactamente la importancia que tienen las puertas en nuestros proyectos uno por sus costos otro por la seguridad que llevan en sí entonces a través de maderaje arquitectónico tenemos manejamos todos tipos de puertas de recámaras de baños de cocinas de todo tipo de maderas de intercomunicación maderas para exteriores por ejemplo que tienen un diseño especial y una madera especial también para exteriores para la resistencia a los climas diferentes puertas sólidas de comunicación puertas de seguridad con retardante a fuego que ese es un aspecto importante en la construcción de sus hoteles en la remodelación de sus hoteles las puertas de entrada principal y el señorío que tienen que tener estas puertas para que ingresen a sus oficinas a sus propiedades y portones en todo lo que es la parte de servicio interno en una habitación de un hotel no puede faltar un closet no puede faltar un vestidor no puede faltar un maletero un entrepaño divisiones cajoneras y muebles de blanco donde se guarda la ropa de cama mobiliario cocinas las cocinas han venido a revolucionar mucho el aspecto arquitectónico y construcción tanto de los hoteles como las casas en particular los arquitectos actualmente están uniendo sus fortalezas en arquitectura con el diseño especialmente en las áreas de cocina y la combinación de todo aquello que entra en la fabricación y preparación de una cocina los centros de entendimiento lambrines plafones pergos las pisos en general todo aquello donde entre la madera allí estará hotel woodworking para echarles una mano y ayudarlos en su diseño en la siguiente slide yo tengo dos que ahí por favor van a ver un resumen con un video de ambas empresas por favor este esta primera parte del video nos enseña la fortaleza que tiene South American Lambert en la importación de madera que es lo importante en South American Lambert y la madera es que cuenta con dos hornos desecado de madera hasta cerca de 50 mil pies sumado ambos ambos hornos entonces toda la madera que sale de South American Lambert es madera estufada quiere decir que es madera seca que se puede usar en la construcción de muebles en todo lo que y que con la certificación de que la madera no se va a deformar con el paso del tiempo eso es South American Lambert ya cuando pase todo esto de la pandemia tenemos la oportunidad de invitar a cada uno de ustedes para que conozcan las bodegas con que cuenta South American Lambert y lo que están viendo a continuación es maderaje arquitectónico maderaje arquitectónico está cuenta con una maquinaria de primer mundo donde se puede hacer el diseño desde una puerta hasta mil por la inversión que existe en la maquinaria de primer nivel cosa que puedo evaluar personalmente por mis estudios que tengo en carpintería tengo un año dedicado a estudiar carpintería y tengo seis títulos de carpintería desde diseño de puertas ventanas diseño de muebles y acabados que es lo más importante este conocimiento me permitió a mí evaluar de manera fehaciente la envergadura de empresa que es maderaje arquitectónico y por supuesto South American Lambert aquí pueden ver nuestros productos lo que ya tiene maderaje arquitectónico en términos del mobiliario todo lo que ellos han fabricado para hoteles como clóset de vestidores para obras en hoteles donde pueden ver todos los hoteles donde ha participado inclusive de manera internacional maderaje arquitectónico en las oficinas corporativas en las agencias de viajes agencias en general y por último hasta desarrollos inmobiliarios entonces bancos oficinas allí lo pueden ustedes ver en el video entonces estamos preparados para darle a ustedes un servicio de primer nivel con dos empresas altamente calificadas y lo más importante de todo es el amor que y la dedicación y la pasión que tenemos tanto el que les habla como Oscar y Eduardo Biulfo en el sentido del manejo de la madera en general les agradezco mucho este tiempo aquí estoy con siete diez minutos y treinta y dos y estoy dispuesto a a contestar sus inquietudes si la tuvieran con cronómetro y todo me pasé dos minutos punto cinco pero excelente Lucho excelencia alguna pregunta de parte de los asistentes por favor Ricardo está solicitando la mano adelante Ricardo me da mucho gusto saludarlos y felicitar por esta gran iniciativa José Alejandro y a nuestro presidente Gustavo por esta esta gran iniciativa y bueno pues quien no conoce a Lucho la verdad es un gran amigo fue mi jefe también le tengo mucho cariño y comentarte Lucho que nosotros ya estamos arrancando una remodelación aquí en el hotel son seiscientas habitaciones estamos ya en etapas de evaluación para lo que es en los trabajos de carpintería estamos enchapando puertas poniendo un marco en los lindeles de las puertas ahí Alejandro ha visto algo de lo que estamos haciendo por acá ya está muy arrancado todo pero nunca es tarde como dicen por ahí y más tratándose de alguien tan profesional como lo eres tú entonces pues si quieres después me comunico contigo para poder ver este asunto son seiscientas habitaciones y pasillos de habitaciones entonces pues creo que tenemos ahí un buen trabajo por hacer ojalá que sí se pudiera y bueno pues cuentas con todo mi apoyo para poderlo lograr mi querido Alejandro durante los cincuenta años que le he dedicado al negocio de hotelería en cuatro cadenas y ocho países tuve la oportunidad de abrir cerca de dieciocho hoteles de algunos algunos desde cero y remodelaciones todas o sea prácticamente he sido un director de hotel remodelador y constructor y todo este todo este conocimiento que adquirí durante los todos los años que le dediqué a este negocio cuando hacía cálculos de las obras la madera resulta ser entre un veinticinco y treinta por ciento del total de un proyecto hotelero para que ustedes tengan más o menos un día y luego a adentrarme al estudio de la madera estudiar la carpintería como la estudié en un año sabático que me tomé en Cancún no aprendí todos los secretos de la madera y luego Dios y la vida me pusieron en el camino primeramente a una una magnífica persona que es Eduardo que está presente en la presentación y luego a los hermanos Guevara yo siempre digo que Dios tiene sus caminos no y cuando inicié este proyecto Dios me lo puso en el camino y ese proyecto ahora está caminando yo soy el director comercial de Hotel Goodworking y dueño de la de la idea por decirlo así y no con amigos dueños de no existen entonces me va a encantar visitar tu proyecto y sobre todo ayudarte en todo lo que hasta en este momento tienes cotizado y cómo Hotel Goodworking te puede ayudar con muchísimo gusto mi querido Ricardo un abrazote y un gusto tenerte aquí en la presentación que es bueno ya estamos haciendo negocios eso yo creo que es lo importante muy bien muy te imaginas si hubiera presentado esto el mes anterior no me dejaron como que no bueno estamos muy contentos que que te animaste a hacerlo y tengo entendido que vas a tener una sorpresa en nuestra primera comida presencial así es que esperamos esa primera comida mi querido Gustavo Lucho tiene y sus socios Eduardo Oscar y Marco tienen algo muy especial para todos nosotros correcto felicidades Lucho felicidad José muchísimas gracias definitivamente yo esperaba con ansias esta reunión por ser y por entender perfectamente lo que es Skol no las personas que forman parte de esta prestigiosa de este prestigioso club de amigos ¿no? y lo que significa para mí hacerles llegar a este proyecto así que estoy muy muy agradecido lógicamente a Chema a ti y Alejandro por supuesto con esta excelente iniciativa un abrazo a todos ustedes y nuevamente muchas gracias y ahora me voy a ver al Real Madrid que juega a las 2 de la tarde acá atrás tengo a Santiago Bernabéu bueno va a campeonar el Barcelona pero no importa eh mira si hay un equipo de Moreno bien hemos dejado hemos dejado el último lugar pero miren ustedes es nada menos que nuestro presidente gracias el mes pasado Gustavo hizo una excelente presentación de su empresa dinámica profesional y miren la sorpresa que nos tiene hoy nos va a hablar de otra empresa lo multifacético que es Gustavo nos va a hablar de limpieza pero todos tenemos en casa para Lucho tenemos para construir mucha madera en nuestras casas y tenemos mucha limpieza que hacer así que Gustavo nos vas a presentar tu proyecto de Rossing Trade adelante presidente gracias y Luisito mándame eso yo tengo tres hoteles uno con muchísima madera en los cabos que es Nisuc y entonces usamos maderas de lujo así que mándame eso ya adelante adelante Chema muchas gracias por la proyección bueno pues muchas gracias a todos bienvenidos ojalá que estén listos para chatearme sus órdenes en este momento hace unos meses nos afiliamos con unos amigos muy queridos en Michoacán que son expertos en pino él es un bioquímico que ha trabajado cuaternarios que ha estado trabajando diferentes productos basados en el pino como todos en la ciudad de México conocemos el famoso pinol a partir de ahí nacieron tres productos bajo la empresa que nos ayudan principalmente a cuidar la salud de la economía si nos ayudas Chema la que sigue ahí están los datos de mi de un servidor lo tengo afiliado también con mi hijo que es quien está llevando esto y los productos hoy tienen registro COFEPRIS siguen todos los protocolos para el combate al COVID y a todo lo necesario en otras enfermedades en la siguiente transparencia les platicamos que es un sanitizante químico basado en sales de amonio cuaternario de quinta generación que tienen un impacto residual en desinfección que es lo que todos estamos buscando pero sobre todo que son de origen orgánico y por lo tanto no tienen impacto en los animales o en el ser humano que es lo que nos estamos encontrando hoy en muchos productos no manchan son incoloros y en algunos de los casos les hemos puesto cierto odorizante sabor limón sabor pinol o sabor naranja solo para el efecto del limpiador si quieres avanzar Chema los productos están divididos básicamente en tres la que sigue Chema por favor los hoteles lo están empezando a utilizar muy fuerte en las zonas de superficie ya tenemos restaurantes que también lo están utilizando para eliminar agentes patógenos con fibras ópticas con dispensadores tipo pistola que les permiten distribuir el producto como una lluvia que alcanza hasta un metro de distancia el que sigue Chema por favor el primer producto se llama un SC300 hay disponible en porrones de 20 litros de 10 litros de 4 litros de 1 litro de 250 mililitros de 60 mililitros y lo que nos ayuda también de 500 mililitros es a romper los tensoactivos basado en las sales cuaternarias que yo les decía que son básicamente de quinta generación para germinicidas tienen un poder muy poderoso en la limpieza para dorizar y sobre todo para simitizar cualquier tipo de superficie como mesas como pisos como paredes ustedes que tienen muchísimos clientes como las salas de negocio como sus salas de visitas como sus oficinas el limpiador ha resultado muy poderoso la que sigue Chema por favor dentro de las principales características es que hay diferentes presentaciones desde una presentación como bolsillo como esta que están viendo aquí ¿no? aunque por mi pantalla se ve este transparente ¿no? y que la tenemos como muestra con un poder microbiológico muy poderoso y además sirve por ejemplo aquellas personas que tienen difusores ambientales para odorizar su zona si ustedes lo pulizan ahí y se y se evapora no pasa absolutamente nada también lo pueden traer en la bolsa tiene un pH perfectamente controlado arriba de 7.2 por lo que no maltrata la piel la que sigue Chema por favor ahí están sus principales características es un sanicitante de espectro para bactericida y virus es ideal para la limpieza y cumple con todas las características que necesitamos sobre todo en la parte desengrasante el segundo producto que sigue Chema gracias es un limpiador multiusos basado específicamente en pino la verdad es que huele muy rico aromatiza pero lo más importante es que desinfecta y sirve para hacer cualquier tipo de lavado en general lo que nos sigue Chema por favor este producto lo pueden utilizar en casa en industria en áreas públicas en habitaciones en restaurantes sobre todo porque nos ayuda a neutralizar varios olores y básicamente hace la función que hace el pinol pero la diferencia es que está hecho a base de agua puro y es biodegradable está certificado no mancha mármol no mancha madera Luis así que lo puedes recomendar no mancha los azulejos no mancha mosaicos y no deja una lluvia el uso de una esponja o de un peluche o de una jerga es suficiente para utilizarlo y como está concentrado la dilución casi es 5 a 1 la que sigue por favor Chema el tercer producto que es lo que está muy popular es un gel antibacterial que tiene una base basada en alcohol 100% de caña al 70% tiene función cosmética o farmacéutica obviamente es lo que más estamos utilizando hoy para la desinfección de manos lo pueden portar si quieren en su bolsa porque además tiene un spray muy bonito aquí lo pueden ver se dispara muy cómodo y sobre todo lo pueden traer en la bolsa y recomendarlo para regalo inclusive en sus oficinas o en su restaurante o en su empresa porque se puede personalizar entonces a muchos nos agrada traer una botellita de alcohol pero más que nada si ustedes ponen su propia marca y lo quieren regalar les va a ayudar muchísimo síguelo Chema las botellas que están viendo además la que sigue por favor la pueden ustedes personalizar con su logo y entonces además de que tienen un dispensador moderno hecho de siete piezas con resorte todo biodegradable la burbuja se va a subir por aire automáticamente y el peine o el famoso popotito de plástico llega hasta el piso lo que significa que ustedes van a aprovechar al máximo los 450 mililitros el producto en la siguiente página van ustedes a encontrar los diferentes precios pero por ejemplo un gel antibacterial de botellita aproximadamente de unos 30 mililitros tiene un tiene un tamaño de tiene un costo de cinco pesos por ejemplo como este chiquitito muy bonito que pueden ustedes traer que tiene por ejemplo un dispensador y que le sirve para por ejemplo darlo de cortesía ahí en las salas de 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 clientes también están los sanitizantes de un litro y los diferentes productos que pueden tener ahí en su propio counter para utilizar o para su equipo de limpieza que le den un producto químico que está garantizado estos precios ya están descontados para precios especiales de de escolar bueno ahí están todos los precios que vieron son masiva están disponibles 15 días a partir de la confirmación hay zonas muy amplias de entrega por lo tanto no cobramos posiblemente muy cerca de frontera o muy lejos tendremos que hacer un recálculo para la entrega y con mucho gusto les enviamos las hojas de pedido y de depósito ¿Cuál es el pedido mínimo? el pedido mínimo por ejemplo en el caso de las botellitas como las chiquitas son 50 por ejemplo estas nos las pidió este Medi MediLine y se les hizo con su línea de MediLine algunos otros como estas que son de 60 mililitros también son sobre 50 y los porrones pueden ser de 4 en adelante de 2 en adelante en Ciudad de México no hay límite podemos entregar de 1 o 2 o sea por ejemplo un limpiador multiusos que estaba ahí puesto que es de 20 litros con un comprarte uno de esos ya puedes entregarlo a domicilio si te lo entregamos a domicilio Gustavo a mi mismo es interesante como ahora ya empiezan los eventos o van a empezar los eventos de congresos para poder tener con el logo o te digo pero eso si habría que ver para mandarlos a Tijuana para entregarlos en las conferencias nos ponemos de acuerdo miren este por ejemplo de 60 mililitros está padrísimo porque además de que puede llevar tu logo lo dispensas entonces no tienes que estar abriendo la tapita sino que lo disparas directamente y ya ha tenido un gran éxito no tiene mucha glicerina por lo tanto no te queda pegajoso y tiene un bonito olor a pino entonces este te huele la mano fresca como si estuvieras caminando en el bosque que bien y dices tú que no necesita tapita Gustavo no mira por ejemplo este es spray aquí lo estoy lanzando este inmediatamente encuentras pino también hay olor limón hay olor naranja hay olor neutral y el desinfectante también está muy cómodo porque muchas veces llegamos a restaurantes o a una puerta o al coche y lo tocó lo tocó el que lo maneja o el ballet parking o algo y el que tú puedas lanzar el desinfectante en cualquier lugar te garantiza que estás este por lo menos teniendo un producto cuaternario que está sanitizando la zona donde te encuentras ¿no? bueno pues esta presentación está disponible para que se las envíen con muchísimo gusto entonces esto es algo que estamos trabajando mi hijo y yo a sus órdenes felicidades Gustavo que bien bueno algún algún otro comentario pregunta para Gustavo veo que están entrando las órdenes de compra ya aquí en el chat entonces este muy bien con muchísimo gusto se las enviamos esta presentación y quedamos a sus órdenes gracias Gustavo excelente ya te vi a correo mi querido presidente si Chema la tiene y si no ahorita la subimos aquí en el chat ok para mandarla al corporativo a ver si podemos hacer algo ahí con mucho gusto ahorita la pongo así y está levantando la mano Miguel Ángel Romo si gracias pues muy interesantes todas las propuestas particularmente me interesa entrar al rol de presentaciones ustedes me dicen que tengo que hacer y cuando se decide el orden etcétera pero si quiero presentar el producto que represento que son servicios de asistencia para el viajero mañana te lo platico mañana lo platicamos mi querido vas a venir la comida si voy a estar en la comida y con ustedes aquí en Tijuana gracias a Dios voy a comer con ustedes y ahí lo platicamos ¿coordinas el rol de presentaciones? aquí mi Josué es el que es el bueno de la coordinación junto conmigo y Chema perfecto todos nos ponemos de acuerdo aquí mañana en la comida nos saludamos acá en Tijuana gracias a todos nuestros amigos de Tijuana que andan por acá bueno pues si ahí está Carlos Cruz nuestro presidente y otros un abrazo Miguel Ángel que gusto verte Ricardo un abrazo mi querido Richard para ti y tu familia igualmente compadre muy bien esta tarde hemos hecho negocios la presentación de cada uno ha sido interesantísima Manolo estoy seguro de que muy pronto estaremos en contacto contigo para ver lo de Frida eso nos ha despertado el interés Lucho no te puedes quejar han salido negocios y van a haber muchos más y Gustavo ya veo que por el lado de Ricardo por el lado de Juan Ignacio pronto vas a tener noticias esto es hacer negocios lo que si necesitamos pronto vamos a fijar la fecha para la próxima la de mayo y Alejandro nos estará comunicando y ya tenemos un presentador de Tijuana Miguel Ángel y faltan cuatro de la Ciudad de México muchísimas gracias Alejandro adelante por favor si muchas gracias muchas gracias José muchas gracias a todos ya tenemos el cuarto B2B preparado va a ser el 25 de mayo en el caso de Miguel Ángel mañana platicamos porque le habíamos pedido también a Yadiel Vargas que por ahí anda también que él se apuntó para presentarlo la dinámica es tener a cuatro participantes de nuestro club y a alguien externo pero lo vemos inmediatamente y quiero agradecerles realmente a todos y cada uno de ustedes esto es el B2B con toda la disponibilidad para hacer negocios entre amigos hoy ha sido un día muy excepcional igual que todos los demás pero esta vez pues tenemos nuestros amigos Perú Madrid nuestros colegas de toda ciudad de México que han estado participando de partes de la república y bueno dispuestos a seguir trabajando y esperarlos con sus presentaciones como empresa y poder presentarles a nuestro club sus empresas y nuestro club a ustedes y empezar a generar negocios les agradecemos mucho su participación Chema muchas gracias por todo también Josué gracias a todos estamos en un segundo ¡Gracias!